vale se ve bien todo gay vale genial venga pues empezamos para esto bueno pues gracias a todos bienvenidos al al con festival internacional vale este calabur virtual esta reunión de personas alrededor de un fuego vivo y gracias por estar aquí gracias a la organización por hacer el evento posible vale que yo formo parte me pongo la medita y medallita para todos los que forman parte y bueno pues nada bienvenidos y empezamos con la charla vale antes de empezar comentar sobre esta charla que bueno yo creo que voy a tratar temas importantes eso depende de cada uno no ahí ya valoraréis lo que es importante o no y sobre todo comentaros pues tanto si la estáis viendo grabada como como para los que estáis aquí en vivo y en directo que que esto es simplemente otro punto de vista es honesto a lo mejor en algún momento puede parecer tosco que nada de lo que diga sea tomada personal y sobre todo que voy a tratar de llevarlo todo con con un humor bastante inocente no bastante como de crío pequeño no como como quien dice vale y venga vamos pues ahí empieza la charla que de que voy a hablar pues voy a hablar de dragon dreaming y la agenda 2030 y antes de empezar a cuento de qué viene esta charla no pues vamos a ver qué nos está pasando vale pues lo que nos está pasando es que hemos tenido una crisis sanitaria global tenemos una crisis económica global hemos tenido y estamos sufriendo podemos volver a sufrir una crisis de suministros global con problemas en la cadena de suministros se dice se habla se comenta que puede llegar a pasar una crisis alimentaria global se ha hablado por los medios nos han estado machacando que podemos tener una crisis climática global estamos en una crisis bélica global aunque parezca que sea solo en rusia pero realmente o sea a nivel económico yo en hostias entre china y eeuu desde hace por lo menos tres o cuatro años bueno se ha liado pardísima no entonces parece que debido a esto pues pues se busca una solución no pero pero primero vamos a centrarnos en qué significa crisis no porque porque además coinciden dos palabras coinciden crisis y coincide global no vaya que coincidencia bueno pues crisis viene del griego clásico vale del del verbo crisis y está compuesta del del verbo crinien que es separar y del sufijo cis no que es la acción de y significa pues principalmente la acción de separar o romper no y qué implica que es que es lo que a mí me interesa de la palabra crisis la palabra crisis implica un punto de inflexión implica que es algo crucial y decisivo porque se está separando algo se está rompiendo algo también viene implícito un cambio profundo y también al menos cuando los griegos usaban esta palabra implicaba un análisis o reflexión de lo que estaba sucediendo para ver cómo actuar no para ver cómo actuar y para ver cómo nos cambiaba a nosotros ese ese cambio o esa o eso que se rompía no entonces pues teniendo en cuenta esta esta etimología de la palabra crisis la pregunta que nos tendríamos que hacer es a qué paradigma queremos cambiar no que es un poco lo que vengo a presentaros en esta charla no dragon dreaming y la agenda 2030 entonces una de las posibilidades es una agenda prediseñada para orientar el cambio que es la famosa agenda 2030 y qué es la agenda 2030 para un cambio sostenible vale pues venga vamos a ver vale la agenda 2030 de forma objetiva vale es una objetiva entre entre comillas vale porque porque al fin y al cabo es imposible no verter mi propia opinión mal consiste en un plan eso sí es objetivo que tiene lo que se llama 17 objetivos de desarrollo tiene 169 metas que para mí son abstractas eso ya no es como mi objetivo cada objetivo de desarrollo está dividido en en varios puntos vale que son esas 169 metas que yo interpreto como abstracta y 230 indicadores estadísticos o sea quiero decir han hecho una forma para para medir esos progresos vale que todo 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 consiste básicamente en datos estadísticos o sea quiero decir por ejemplo reducción de la pobreza mundial vale que considero pobreza pues considero pobreza estar cobrando menos de 500 dólares al año pues si consigo que todo el mundo cobre más de 500 dólares al año el erradicado la pobreza a ver si alguien consigue vivir con 505 dólares al año que ya es más de 500 dólares al año he cumplido el objetivo de erradicar la pobreza así es como funciona la agenda 2030 para que os hagáis una idea vale que más como digo pues para mí desde mi punto de vista estoy así es subjetivo son muchas palabras bonitas y cero soluciones vale me he estado leyendo bastante información sobre la agenda 2030 me he leído todos los objetivos de desarrollo los 17 puntos de objetivos de desarrollo y cada uno de sus desgloses y desde mi punto de vista pues mi resumen del documento vale completamente subjetivo es que evita establecer una base común de trabajo lo cual nos implica que todo está basado en acuerdos internacionales o sea quiero decir no no establece y dice pues deberíamos actuar de tal forma que se reduzca un tanto por ciento de emisiones de CO2 por ejemplo no porque porque asumimos que el CO2 es malo para todo vale pues qué vamos a hacer pues vamos a establecer estas soluciones pin 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 no según los acuerdos internacionales y según las normativas locales y nacionales en cada sitio se actuará de una forma u otra acuerdos internacionales o normativas locales o nacionales que que pueden cambiar o que pueden variar o sea quiero decir se habla de pues lo que he comentado antes no lo que te cuentan en la agenda vamos a vamos a reducir completamente las emisiones de CO2 vale pues vamos a definir que es reducir las emisiones de CO2 reducir las emisiones de CO2 es que las emisiones de CO2 tienen que estar por debajo de un tanto por ciento entonces cuando se cumple ese objetivo estadístico aunque siga habiendo emisiones de CO2 que definen acuerdos internacionales y normativas locales o sea básicamente cada uno hace un poco lo que da la gana entonces ya hacemos el tic de que se ha cumplido el objetivo en ese sentido pues yo veo que se evita un lenguaje claro y directo luego también otra cosa que he observado es que está centrado en el consumidor y en pequeños productores de tal forma que se trata de generar un sentimiento de culpabilidad vale cuando lo lees se trata de generar un sentimiento de culpabilidad se trata de generar una dependencia vale en base a yo no yo no te voy a dar las herramientas para que lo soluciones tú sino que lo voy a solucionar por ti vale te voy a dar o dinero o te voy a o se va a meter una asociación que va a hacer las cosas por ti o todo ese tipo de cosas vale en vez de enseñar a la gente a solucionar sus propios problemas y luego pues la parte más dura no es que habla de prohibiciones e insinúa sanciones no llega a decir específicamente sanciones y sin embargo para para los grandes actores para las grandes empresas habla de consejos de buenas prácticas de recomendaciones vale entonces como digo este este es mi resumen del documento vale luego os pasaré en el en el chat el cuando vayamos a las preguntas os pasaré en el chat el enlace de la agenda 2030 por si por si a posteriori lo queréis leer vale entonces ahora vamos a examinar esta agenda 2030 desde un punto un poquito un poquito distinto no vale como 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 veo yo que está que está diseñada esta agenda vale porque porque es una agenda que tiene un plan bastante grande vale y llevan muchos años no es algo que haya aparecido en los últimos dos años es algo que lleva si no recuerdo mal desde 1987 como mínimo vale pues es un plan para una nueva humanidad humanidad y en qué se basa se basa en la ventana de orbitton que permite un control de la narrativa en una león neolengua que permite un control de la expresión y en una ausencia de clara de aclaración mediante lo que yo he dado a llamar el paradigma de babel vale vamos a ver cada uno de estos puntos uno por uno que es la ventana de overton vale el control de la narrativa pues consiste básicamente en desplazar a la opinión pública para la aceptación de las soluciones preestablecidas y esto cómo se hace vale pues se crean una serie de acontecimientos a medida las famosas crisis se eliminan posibles alternativas mediante la censura o sea quiero decir yo creo una crisis determinada yo creo un problema determinado y presento la solución que tengo ya prediseñada de antemano y cualquier otro intento de otra alternativa distinta la censuro la quito completamente del marco de diálogo ni siquiera la considero no se escucha en alternativa vale luego también hay un uso del miedo constante constantemente se está asustando y se está creando pánico generalmente con el uso de redes sociales y medios de comunicación vale es como si os dais cuenta es toda una crisis terrible es todo global es todo tremendo y luego hay una cosa que yo llamo que es la plantación de ideas vale que que esto lo lo podemos analizar con con la evolución de todo lo que ha sucedido desde desde 2020 hasta ahora si si lo vemos de forma objetiva si consigo si conseguimos sustraernos a esa emoción vemos que hay una repetición gradual de la misma idea hay un bombardeo constante de esa misma idea es no sólo repiten lo mismo sino que además es constante constante también se puede hacer mediante un discurso carismático alguien se levanta de la masa del ciudadano siendo un ciudadano alguien se levanta de la masa del ciudadano y nos convence de algo vale tenemos casos y luego también otra posibilidad para hacer esa plantación de ideas es que se hace una propuesta exagerada voy a subir el impuesto de autónomos a 1500 euros desde cero euros de ganancia y luego digo que nombre que no que lo voy a hacer a 600 600 euros entonces la gente dice bueno 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 no son 1500 euros no y estas son básicamente las las estrategias que yo he llamado de plantación de ideas para que algo que de forma normal y habitual no aceptaríamos empiece a calar en el inconsciente colectivo y en el inconsciente individual para empezar a aceptar este tipo de ideas vale esto esto es lo que lo que se consigue desplazando la ventana de oberton vale luego lo siguiente es lo que lo que yo he dado en llamar neolengua que es el control de la expresión vale que básicamente lo que hace es que limita la forma de expresión y limitas también al limitar la forma de expresión limitas también el flujo de ideas si hay cosas que está mal decir y se te señala y se te culpa cuando las dices se está limitando la forma en que tú te puedes expresar y está limitando las ideas que tú puedes expresar eso es una forma de control entonces ahí está pues la primera forma de control que yo veo de la neolengua es la corrección política no se acota lo que se puede decir lo que no se usan términos antagónicos en la misma frase vale por ejemplo discriminación positiva si es discriminación es discriminación en muchos sitios si todos somos iguales no puede haber discriminación es anticonstitucional en muchos países va en contra de la propia discriminación pero como se utiliza positiva nuestro cerebro entra en corto entonces dices discriminación positiva a bueno luego también hay asociación de ideas lo que yo llamo un mal etiquetado no que es como por ejemplo ataque preventivo no no es que yo le ataco antes de que se inicie una situación de guerra para prevenir que me ataque lo estoy haciendo para mantener la paz joder pero estás atacando un país básicamente o sea estás omitiendo la soberanía nacional de ese país y decides atacarlo sin previa declaración de guerra sin historia no pero pero lo vendes como un ataque preventivo vale otra otra cosa que a mí me hacía mucha gracia era los ejércitos de paz vale que ahí estamos mezclando la asociación de ideas y los términos antagónicos y así es como funciona esta neolengua no luego también se procura generar debates vacíos de contenido pues se verten a los medios sociales distintas medidas y distintas formas de expresión para generar polémica y que la gente discuta sobre eso cuando realmente no es importante hay otras cosas mucho más importantes que están pasando por detrás de eso que se nos está mostrando de esa polémica que se nos pretende mostrar a través de los medios de comunicación luego también otra cosa que utiliza mucho la neolengua es apelar a las emociones para que para que las emociones nos dominen nos controlen y se nos nuble el juicio de tal forma que no podamos ver qué qué se nos está diciendo o qué se pretende hacer no hay mucho uso de la culpa constantemente nosotros somos los culpables de todo nosotros somos lo que hemos provocado toda esta situación nosotros somos los que los que generamos todo el problema y por eso nosotros somos los que tenemos que cargar con las consecuencias de las soluciones y luego también otra cosa otra forma que utiliza la neolengua es que es una apariencia inofensiva se dicen cosas terribles de una forma políticamente correcta si analizamos el discurso que se está empleando vemos perfectamente eso voy a dejar de compartir un momento vale a ver si ahí está veis veis el bueno quiero quiero pasaros por el por el chat una forma vale a ver si lo encuentro un ejemplo de de cómo de cómo funciona vale ese esa esa forma inofensiva de hablar pero rafa yo sigo viendo el el powerpoint la neolengua aquí estamos viendo todavía vale 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 bueno pero pero yo creo que voy a poder utilizar el chat por qué esto funciona un poco raro aquí si aquí está el chat vale para compartir es una cosa por el chat y ahora y ahora vuelvo a ver si lo encuentro aquí está a ver un segundo vale os acabo de compartir por el por el chat uno de estos subobjetivos vale que habla de la diversidad genética vale y dice de aquí a 2020 mantener la diversidad genética de las semillas esto es esto es una muestra de lenguaje inofensivo la diversidad genética de las semillas las plantas cultivadas y los animales de granja y domésticos y sus correspondientes especies silvestres entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional regional e internacional y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa según lo convenido internacionalmente o sea quiero decir si tú lees esto sin sin prestarle mucha atención este lenguaje tremendamente inofensivo lo que te da a pensar es decir jo que bueno no o sea todo el mundo va a tener acceso a comida todo el mundo va a tener acceso a plantas pero sin embargo estamos hablando de que quieren mantener una diversidad genética a través de una serie de bancos de semillas que van a estar controlados por una serie de señores mediante una serie de convenios internacionales y que una de las cosas que se va a hacer mediante acuerdos internacionales es quienes se llevan la pasta de esos convenios vale es un poco como o sea si lo lees rápido y no caes en este tipo de cosas el lenguaje es completamente inofensivo y lo que te da a pensar lo que a mí me da a pensar es decir jo que bueno van a solucionar un montón de problemas vale a esto es a lo que me refiero con lenguaje inofensivo cuando realmente se está hablando y ojo se está hablando de un control genético no sólo de plantas sino también de animales o sea quiero decir bancos genéticos de animales vale bueno voy a ver si consigo ahí está seguimos con la leonengua la veis verdad sí vale genial y ahora vemos el siguiente no seguimos viendo la leonengua vale pues voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque eso es que no lo ha cogido que a veces no funciona bien f5 problemas del directo y compartir pantalla y aquí está ahora sí ahora lo veis ahora sí vale genial venga pues seguimos bueno que es el paradigma de Babel vale pues el paradigma de Babel básicamente es una ausencia de aclaración se evita aclarar las cosas entonces para que cada uno asuma sus ideas vuelca vuelca sus ideas y luego pues al que le toque hacer que haga lo que quiera entonces cuál es la base del paradigma de Babel la base del paradigma de Babel es que cada persona o lo que yo ya voy a llamar el paradigma de Babel vale cada persona tiene una perspectiva subjetiva única unipersonal a esa persona que está basada en lo que es esa persona que viene a ser un constructo de todas sus experiencias pasadas vale de sus experiencias pasadas de sus aprendizajes de de sus estructuras de sus estructuras mentales etc 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 y eso le hace interpretar las cosas de una forma muy concreta vale y luego también otra cosa que sucede es que realmente las palabras son contenedores vacíos o etiquetas o sea quiero decir nosotros nos entendemos hablando porque hemos llegado a un acuerdo vale que son los idiomas a que esto lo llamamos bolígrafo vale y todos más o menos entendemos que cuando alguien dice la etiqueta o la palabra bolígrafo se refiere a esto es una etiqueta que nosotros le ponemos a esta imagen y cuando alguien dice bolígrafo pues a la imagen de cada uno a la cabeza de cada uno vendrá una imagen de lo que él considera un bolígrafo que todos entendemos vale que está definido que se refiere a una cosa que se utiliza para escribir vale con una serie de características muy completas el tema está en que si si ahora ahora haremos una prueba vale que estoy ya por terminar en el que yo os pondré una una palabra en el chat vale y cada uno me va a comentar vamos a comentar a ver qué cómo lo ve y veremos que realmente cuando yo digo palabras sencillas como por ejemplo bolígrafo que utiliza de ejemplo cada uno la imagen que le viene a la cabeza es completamente distinta entonces qué es lo que ocurre que el paradigma de babel lo que lo que hace es que el uso de palabras para describir nuestro entorno genera una interpretación subjetiva la asumimos como única vale ese es un error de percepción en el que solemos caer yo asumo que la imagen que yo tengo en mi cabeza de bolígrafo es la misma imagen que tienen todos cuando hablamos con otra persona debido a que la asumimos como única proyectamos al resto que la imagen que yo tengo en mi cabeza es lo mismo que están pensando todos con lo cual no va a haber ningún problema y eso provoca que cuando vamos a realizar proyectos vale cada uno hace lo que tiene en su cabeza que es distinto a lo que tiene los otros en su cabeza entonces como cada uno tiene una cosa distinta pues hay un bloqueo que es lo que ocurre que la agenda 2030 está diseñada para que cuando eso ocurra inevitable se hace inevitable una guía superior que es esas agencias internacionales o esas agencias locales que te van a decir no lo que nosotros hemos definido como sostenible es esto para que tú lo apliques vale básicamente es eso entonces bueno voy a voy a dejar de compartir vamos a hacer un momento de preguntas vale vamos regular de tiempo pero bueno bueno pues lo que queráis preguntar lo que queráis decir es el momento momento de pregunta dudas preguntas comentarios si rafael yo tengo una pregunta no me queda claro desde un principio cuando hablamos de agenda 2030 nos estamos refiriendo al foro mundial de davos o a la onu o a ninguno de los dos aquí nos referimos bueno eso eso es tiene mucha tela vale a ver espérate te comento quién está detrás de la agenda 2030 vale esto es siguiendo el dinero vale lo primero que te encuentras es oficialmente a naciones unidas vale y dentro de naciones unidas tienes un montonazo de gente pero o sea un montonazo de gente en un montonazo de asociaciones propias de naciones unidas o sea quiere decir te vuelves loco yo lo estoy mirando estado está un par de días detrás y te encuentras el foro de financiación para el desarrollo el foro de cooperación para el desarrollo el el ecoso que es el united nations economic and social council el departamento de no sé qué está vale y todo eso sólo dentro de naciones unidas luego cuando sigues viendo detrás de naciones unidas empiezas a preguntar quién quién es el benefactor no quién pone la pasta quien pone el dinero en todas estas te encuentras que están en lo que yo llamo organizaciones pantallas que es donde está el foro económico mundial o foro de davos con el world economic forum te encuentras que está el consejo de relaciones exteriores o cfr te encuentras que está el club bilderberg te encuentras que está el club de roma te encuentras que está la mesa redonda te encuentras que está el instituto real de asuntos internacionales que son todo asociaciones que están a caballo entre entre cómo decirlo entre entre lo nacional y lo internacional vale porque se nutren tanto de fondo de fondo este de las distintas naciones como también de fondos internacionales que llega a lo siguiente a las fundaciones no que te encuentras que hay pues cierto tipo de fundaciones más grandes más pequeñas y en muchos sitios pues aparece la fundación rodes aportando dinero que generalmente se suele especializar en formación luego te encuentras el motor ford company fund que es la fundación ford luego te encuentras la fundación billy melinda gates y te encuentras también la fundación rockefeller no y otra serie de fundaciones que están apoyadas por estas fundaciones o sea es como es como una red que va abajo es como un embudo muy grande que va a bajando 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 y detrás de estas fundaciones que acabas encontrando al final a la big pharma lo que se llama la big pharma que son las empresas farmacéuticas de las petroleras también está por ahí los fondos de inversión que yo me he encontrado al a vanguard black rock luego también están todas las empresas que se dedican a la ingeniería de alimentos como es monsanto y upon y luego en algunos sitios me llevo a la sorpresa de encontrarme el rosa y lanco a set manager me vale que es el un fondo de inversión que tienen los rosa y vale con una página que además es bastante bastante crítica encontrar cosas y detrás están los nombres de siempre nuestro querido amigo billy soros cloud shop etc etc vale esos los que están detrás de la agenda 2030 pero ya te digo que tienes que hacer una labor de búsqueda bastante grande para ir siguiendo el rastro y consultando en las páginas que en algunas está escondido tienes que ir a registros públicos para encontrar quién está detrás etc 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 vale ok pero entonces quien quien hace público esto o quien lo publicita o lo lo saca es la ONU es la ONU es Naciones Unidas ok correcto gracias Rafael es Naciones Unidas y luego una de las cosas que han hecho es que a través de todos los gobiernos la página que yo me he leído vale para os la voy a pasar por si la queréis tener vale es el es esta vale con aquí es donde está la la información pública de la agenda 2030 ok vale genial gracias Xavi por por tu propuesta luego luego lo comentamos entonces realmente la la información que se tiene pública son como digo esto como esto que os acabo de pasar vale de diversidad genética pues como eso eran ciento ciento cuarenta y pico vale si no recuerdo mal pues son son todos así son todos así a mí de hecho o sea voy a reconocerlo me ha costado bastante leerlo bastante 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 son 169 169 metas y 17 objetivos de desarrollo sostenible vale pues como eso hay 169 vale tenéis alguna duda o continuamos todo ok bien queréis comentar algo esperamos al final mi idea es correr un poquito a ver si luego después podemos abrir un pequeñito foro de debate vale para para comentar ideas y comentar opciones venga pues voy para allá a ver si no me enrollo que tengo tendencia voy a compartir pantalla a ver si soy capaz aquí está voy a avanzar hasta donde estábamos bueno y luego por otro lado vale aquí es donde entra dragon dreaming que es un sistema que cambia tu forma de ver el mundo cambiando la persona que eres de tal forma que te permite mirar todo con ojos nuevos con nuevos ojos vale y vamos a examinar un poco dragón dream no qué es dragón dreaming vale pues esa sería la primera pregunta que surge pues dragón dreaming es un sistema vivo basado en tres principios el desarrollo personal la colaboración o creación de comunidad y el cuidado del entorno o servicio a la tierra vale y vamos a ir viendo ahora poco a poco cada uno de ellos lo primero que tenemos que ver de dragón dreaming vale podría tirarme dos horas hablando de dragón dreaming y me quedaría corto vale que dragón dreaming representa una perspectiva holística vale entonces tenemos en los cuatro ejes vale que son dos dimensiones distintas de dragón dreaming tenemos la relación que entre el individuo y el entorno la relación que hay entre la teoría y la práctica y entre medias de esos dos ejes se genera una serie de cuadrantes donde tenemos lo que yo llamo los cuatro pilares de dragón dreaming que es una filosofía una forma de relacionarse unas herramientas y una metodología vale y todo eso está dentro de ese círculo rojo que es este sistema vivo que hemos dado en llamar dragón que es lo que nos ofrece dragón dreaming vale pues dragón dreaming nos ofrece un cuidado del entorno de tal forma que hay cada uno responsable de sus propias acciones libertad es igual a responsabilidad una colaboración donde donde no se superpone una narrativa al resto sino que se convergen las narrativas hacia una colaboración en lo que se conoce como ganar 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 y lo más importante el desarrollo personal donde se trata de evitar cosas como el paradigma de babel de tal forma que cada uno lo he puesto como cada uno se aclera a sí mismo que realmente viene a ser que cada uno se conoce a sí mismo y desde ese punto se converge para 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 llegar a la construcción de proyectos en conjunto a colaborar etcétera etcétera me estoy enrollando voy a seguir vale bueno que es que es el desarrollo personal para mí es lo primero y el más importante que es que cada uno se aclera a sí mismo no y es que cada uno encuentra sus propios límites para superarlos vale de tal forma que se descubre el respeto a uno mismo vale porque cuando yo encuentro mis propios límites y soy capaz de superarlos empiezo a respetarme tengo confianza en mí mismo porque los los límites de hoy son la oportunidad de mañana no sea quiero decir cada vez que yo superó sea cada vez que yo me descubro una serie de límites y soy capaz de afrontarlos y superarlo lo que consigo es una mejora de habilidades y consigo en convertirme en una mejor persona mejor a la persona que eso es un poco el conocimiento de sí vale cada vez me conozco más a mí mismo y soy capaz de desprogramar patrones que me llevan a cometer errores otra cosa importante que hay que tener en cuenta el desarrollo personal es que lo único que puedes es cambiarte a ti mismo vale en ese sentido las emociones son la pista en dónde mirar para empezar a cambiarse los otros son un reflejo o sea quiero decir ahí aplicaría lo que se conoce como la ley del espejo todo lo que veo en el otro de alguna forma tanto literal como simbólica tanto positivo como negativo yo lo tengo lo tengo tanto manifestándose como en potencia y luego algo súper importante para el desarrollo personal es que nadie puede cambiar a otro generalmente cuando sucede algo lo primero que solemos hacer es lo que así dicho de pronto de forma muy bruta es echar la mierda afuera y pretender cambiar a que los otros hagan aquello que no nos molesta en vez de preguntarnos por qué nos molesta a nosotros y dejar que nos moleste o sea buscar qué es el patrón que hace que algo me moleste y hago que no me moleste con lo cual aunque el otro lo haga pues como ya no me molesta porque encontrado porque me molesta está solucionado así suena muy fácil pero pero tiene tela vale con esto se podría hacer otra charla y los beneficios es que te conviertes que te conviertes en tu propio líder porque porque aprendes a gobernarte aprendes a manejarte a manejarte por el mundo sin 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 has cometido tú te los has descubierto te los has analizado y los has transmutado te los has cambiado te los has desprogramado entonces cuando alguien hace algo ya no te molesta porque entiendes que por qué está pasando esa persona entonces dice no claro si no pasa nada no te preocupes eso eso te crea respeto propio y ese respeto propio ese respeto personal esa confianza en uno mismo es raíz al respeto ajeno por esto que digo vale la siguiente la siguiente es la colaboración donde convergen las narrativas no que es superas tus propios límites al colaborar con otras personas valesa es una idea principal en dragon dreamy porque se profundiza en las relaciones al 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 hacer ese trabajo interior junto con otras personas no las personas con las que estoy colaborando me están mostrando mi sombra hablando mal y pronto mi mierda y como yo estoy utilizando ese desarrollo personal para mirarme vale lo que consigo es entenderme mejor a mí mismo al entenderme mejor a mí mismo como digo entiendo a las otras personas y como el otro está haciendo exactamente lo mismo también me entiende y me comprende a mí mismo o sea que es decir cada uno entiende y comprende mejor al otro porque porque ve que el otro es un reflejo de sí mismo y comete exactamente los mismos errores a los que antes le echaba la culpa y los entiende entonces se profundiza en las relaciones porque porque hay una mejor comprensión del prójimo no eso permite que todos puedan expresarse y escuchar con sinceridad y con honestidad eso permite que cada proyecto se pueda expresar a través de sus integrantes o sea quiero decir ya no es que que esto ya sería como como el next level no como el siguiente nivel ya no es que yo quiero hacer algo es que yo voy con una idea vale eso es lo que nosotros llamamos mi sueño ese sueño se los pongo se los pongo a una serie de personas que quiero que colaboren conmigo para llevar a esa idea y en el momento en el que yo le muestro esa idea esa idea cambia nosotros tenemos la sabiduría que dice deja morir tu sueño individual para que se convierta en colectivo lo cual quiere decir que cada una de esas personas me aportan la visión vale del paradigma de babel la visión que tienen ellos de su idea y entre todos construimos un nuevo proyecto desde el punto de vista de las personas es así desde el punto de vista del proyecto contemplándolos como una entidad consciente es que el proyecto se está empresa expresando a través de sus participantes a través de sus integrantes eso hace que mejores personas porque nos vamos mirando nuestras propias historias y nos las vamos desprogramando se unan en redes para hacer las cosas vale mejor porque tenemos cada vez una apertura de mente mayor tenemos cada vez el corazón más abierto somos más compasivos más comprensivos con los errores ajenos y tenemos esa iniciativa de cambiar vale y la siguiente la siguiente parte que aportaría es ese cuidado del entorno no donde libertad es igual a responsabilidad cada uno es responsable de sus propias acciones vale de sus palabras y de sus pensamientos básicamente esto es hacer lo que digo y ser ejemplo vivo o sea quiero decir yo me voy al foro de davos hablar sobre cómo los ciudadanos de mi país tienen que reducir el consumo o sea la emisión de co2 pero me voy en mi jet privado de la última reunión del foro económico internacional del fondo de davos había no recuerdo si eran ciento cuarenta ciento cincuenta ciento sesenta jets privados que tenían un problema gordísimo a ver dónde carajo los aparcaban me voy a un hotel de lujo a todo trapo para pedirle a mis ciudadanos que reduzcan sus emisiones y reduzcan su consumo eso no es ser ejemplo vivo si yo quiero que alguien haga algo lo primero que hago es hacer lo que yo quiero que alguien haga y le demuestro que se puede hacer eso es el ejemplo vivo y ahí viene la pregunta de no cómo voy a construir un mundo mejor si eludo la responsabilidad de mis actos mis palabras y mis pensamientos vale y es muy sencillo lo de lo del cuidado del entorno deja que tus acciones abren por ti en vez de en vez de decir qué hacer hazlo y deja la libertad para que si el resto de personas quieran sigan tu ejemplo vale bueno pues vamos a preguntas a ver voy a quitar esto F5 aquí está F5 F5 bueno voy a dejar de compartir a ver si puedo ah vale ahí está y bueno comentarios tenemos ah genial he ido súper rápido tenemos 45 minutos para charlar preguntas, cuestiones lo que queráis momento de micrófonos abiertos bueno o sea a mí me parece bastante interesante lo que pero lo que manda Osabi no o sea efectivamente no tanto criticar que ya sabemos que efectivamente pues vamos no ya sabemos no o sea que que en la agenda nos has expuesto tú desde tu perspectiva yo no lo había leído ni nada es muy denso como para ahora ponerse uno a saber de realmente tener un diálogo con conocimiento pero lo que me parece interesante es efectivamente estas otras propuestas que la gente va va cruzando frente a toda frente a toda esta situación porque la agenda efectivamente es un tema que se elabora desde los campos burocráticos desde las instituciones burocráticas que no se tiene en cuenta realmente a la gente que yo creo que directamente está abocado al fracaso que efectivamente lo que tú decías como que va más más a las a los síntomas que a las causas ¿no? que si no vas a las causas de las pobrezas es una mentira todo y una o sea no sé o sea que es ridículo ¿no? el planteamiento siempre que vas a a los síntomas a paliar síntomas pues si no atacas las causas es como ridículo pero o sea como que no tengo conocimiento en lo que has contado algunas cosas me han chirreado algunas cosas como que tendría que que profundizar yo ¿no? porque pues hablas de cosas como de discriminación positiva como en un término que tú contemplas como como desfavor como bueno en el juicio que has hecho con ese término pero es un término jurídico usado en el mundo laboral de toda la vida de Dios o sea que no es de que lo utilicen ahora en la agenda 40-30 sino que la normativa es de discriminación positiva a favor de la gente discapacizada a favor de mujeres a favor de jóvenes sin trabajo que lo que potencia en esa normativa no es el nombre pues hay que darle un nombre pero es un nombre que efectivamente establece una pauta que el interés es dar mayor mayor capacidad a personas con cierto grado de vulnerabilidad y por tanto se generan unas leyes a favor para empujarles para que para que puedan tirar para adelante ¿no? para que las empresas contraten a discapacitados en ese término de leyes discriminación positiva que yo la he oído desde que tengo 15 años pues como que no me chirría que lo metan en una agenda como un término concreto ¿no? bueno pues por ahí va un poquito así para empezar así en reflexiones claro es que ese es el parte del tema ¿no? que realmente la agenda 2030 se remonta a a ver espera que lo tengo por aquí empezaba empezaba aquí está la agenda 2030 se remonta al informe de Brundtland ¿vale? o un informe que se hizo ¿no? que es nuestro futuro común que se hizo en 1987 entonces lo que yo hablaba precisamente de la ventana de Overton y de la neolengua es que se ha ido utilizando este lenguaje ¿vale? desde muchísimo tiempo para desplazar nuestra forma de ver las cosas como tú has comentado la discriminación positiva no es nuevo en absoluto se lleva usando desde hace muchísimo tiempo hasta tal punto de que se ha desplazado la ventana para que lo veamos eso como como algo normal joder es que yo lo uso en mi trabajo es que yo solo estudié en la carrera es que eso es que pues de alguna forma hay que llamarlo entonces es normal que se ríe por eso he dicho que vamos a tomarnos un poco con humor ¿no? entonces es como es como el publicaba yo un post ¿no? en el que planteaba un problema matemático ¿no? para para quitarnos de historias y de posibles concepciones ¿vale? planteaba un problema matemático y decía tengo cuatro manzanas ¿vale? al estilo de al estilo de críos pequeños ¿vale? tengo cuatro manzanas y quiero repartirlas equitativamente ¿vale? entre un hombre y una mujer puedo por un lado equitativa y justamente darle dos manzanas a cada uno o por otro lado puedo darle dos manzanas más a la mujer que al hombre ese es un ejemplo de ventana de Overton ese es un ejemplo de neolengua ¿es lo mismo? pregunto ¿es lo mismo? ¿estoy haciendo lo mismo en las dos opciones? ¿qué pensáis? como que no quedó muy claro ¿no? una es dos y dos y otra es a una más que a otro a una a la mujer le damos dos manzanas más que al hombre pero eso no se puede ¿no? sí quitándole al hombre las dos manzanas que tiene dándoselas a la mujer eso es lo más igual le das todo a la mujer efectivamente o sea pero ¿os dais cuenta cómo está planteado el problema? estoy utilizando neolengua estoy utilizando ventanador yo esto lo he compartido en las redes sociales en un post y mucha gente me ha contestado antes simplemente planté el problema y mucha gente me ha contestado es lo mismo da igual lo que estás diciendo y cuando ya lo he desarrollado veías en los comentarios y la gente decía ostras tienes razón y sin embargo de primeras si eso si eso lo leemos y no nos paramos a analizarlo de primeras nos parece normal y ojo yo no estoy diciendo que no tengamos todos los mismos derechos pero es que para tener todos los mismos derechos y tener todos la misma igualdad y tener todas las mismas posibilidades tenemos que partir desde la misma base eso es a lo que voy y para mí desde mi punto de vista el el darle más facilidades a una persona porque se supone que lo voy a decir muy bruto se le supone que es un inútil se le victimiza es restarle oportunidades y quitarle oportunidades para decirle oye chico que tenemos que hacer que tenemos que enseñarte que tenemos que darte para que tú te empoderes que es una palabra muy utilizada y seas capaz por ti mismo de conseguir los mismos objetivos que el resto en vez de en vez de tenemos las dos varas de medir y en vez de bajar una para los demás el mantenerle decir oye si si estas las dos varas de medir y hasta aquí llegan unos pero los otros llegan hasta aquí que tenemos que hacer que necesitas tú lo que haría Dragon Dreaming es preguntarle que necesitas tú que tienes que hacer para llegar aquí que es lo que te ocurre cual es tu problema porque no llegas que te ocurre que te pasa que necesitas esa esa para mí es el el tema que se ha ido poco a poco desplazando la ventana hasta el punto de que veamos normal que una persona por su género por su sexo tenga más derechos que otro porque si si somos objetivos y somos sinceros es anticonstitucional empezando por ahí hay distintas opiniones Rafa o sea yo creo que sí que hay que hay que potenciar a la gente que tiene más complicaciones ciertas cosas o sea no es anticonstitucional yo no lo veo anticonstitucional todos no tienen lo mismo porque no tienes la misma igualdad si tuvieras la misma situación de igualdad frente a los otros para conseguir las cosas ahí efectivamente es inconstitucional que ves a uno más que a otro pero la igualdad de posibilidades y de opciones no es lo mismo y por eso se genera esa desigualdad en la respuesta para equilibrar a la desigualdad de posibilidades que uno tiene y por supuesto Rafa que las mujeres si no ha sido igual que los discapacitados si no hay unas medidas concretas no entran en ciertos mundos laborales y el discapacitado no entraría nunca te pones en central en la mujer porque parece más fácil la mujer y los hombres son iguales pues no la discriminación con la mujer en el mundo laboral por circunstancias de la maternidad es patente si tú no potencias con una desigualdad ciertas cosas pues esa persona se va a quedar en desigualdad de posibilidades siempre entonces no es igualdad en las consecuencias es igualdad en el inicio arranque atrás entonces tú estás apoyando a que la gente tenga las mismas posibilidades claro tú misma te has contestado hay que ir al fondo de la cuestión de por qué no parten en las mismas condiciones de igualdad y revisar si esas condiciones son las correctas revisar el sistema y cambiar y cambiar el sistema para que las condiciones sean igualitarias en vez de desde mi punto de vista no es que nos hayamos acostumbrado es que yo siento en la en la conclusión es que yo lo veo necesario es que yo lo veo necesario claro efectivamente o sea vamos a ver son distintos puntos de vista entonces para mí el tema sería el ir al fondo y ver vamos a ver por qué las condiciones de igualdad no son iguales y vamos a ver qué tenemos que cambiar y qué tiene que cambiar cada uno desde el desarrollo personal desde la colaboración desde todo lo que he contado de Dragon Dreaming para ver cómo creamos esas mismas condiciones de igualdad y a lo mejor lo que es necesario es simplemente darnos cuenta de que el sistema que tenemos es injusto y lo que hay que hacer es cambiar el sistema en vez de decir mantenemos el sistema que es a lo que yo voy en vez de decir mantenemos el sistema y le damos más derechos a una persona que a otra porque el sistema es injusto no coño cambia el sistema no por eso yo he partido de la idea que cuando sabe que no lo sé porque he abierto el link y era creo que era una publicación de un libro cuando veo que alguien hace propuestas del buen vivir es interesante cómo se cambia el sistema desde ciertas propuestas de cambio está claro y claramente que Dragon Dreaming hace un claro propuesta de cambio radical de transformación desde el interior de cada ser humano hacia afuera hacia el colectivo pero bueno que en cualquier caso hay ciertas cosas que mientras no se van dando una transformación del ser humano que es la elevación de la conciencia las leyes y las normas tienen que ir regulando los desperfectos que se generan dentro de las desigualdades de posibilidades lo tiene que ir regulando mientras que el ser humano no sea capaz de hacerlo de otra manera claro a lo que yo voy es que si si nos centramos en esa forma de solucionar las cosas nunca nos vamos a plantear cuál es la solución de fondo que es parte de la historia es lo que has comentado tú antes se está solucionando el síntoma en vez de ir al fondo de la cuestión y tratar de mirar y solucionar el fondo de la cuestión que desde mi punto de vista es lo que propone Dragon Dreaming y debido a esa ventana de Overton debido a esa neolengua y debido a ese paradigma de Babel se generan este tipo de debates donde asumimos cosas como normales cuando desde mi punto de vista y desde lo que yo he aprendido por Dragon Dreaming no son normales y lo que estás haciendo es quitar los síntomas tómate la pastilla y deja de sentir dolor de cabeza en vez de preguntarte por qué te duele la cabeza que es algo que va al desarrollo personal si está claro o sea que la que el tema de esta agenda ha sido criticado o sea yo no yo no no he visto no he estudiado ni lo he leído ni nada pero las pocas cosas que he visto era una crítica muy salvaje a eso que en realidad es que es está eso contemplando síntomas no causas entonces efectivamente pues es que o sea está abocado al fracaso porque no va a eliminar ni la pobreza ni nada de nada la sigue sustentando la sigue sustentando porque efectivamente lo que eso sigues dando pan al hambriento en vez de la caña claro a eso es a lo que voy a eso es a lo de fondo que propone Dragon Dreaming que ocurre que el cambio te lleva por el baile de dragones que es que como estamos acostumbrados a una narrativa muy concreta a un lenguaje muy concreto y a una forma de ver las cosas muy concreta nos chirrían pero es que de eso va Dragon Dreaming de que te chirríen las cosas te preguntas por qué te chirríen te bailes las emociones te mires el origen de eso el por qué te molesta y descubras qué hay detrás esa es la historia de Dragon Dreaming es incómodo sí es incómodo pero vas al fondo vas a las causas o sea que es normal que nos chirríen las cosas es normal que muchas de las cosas que diga chirrían vale voy a un segundo que me han comentado por aquí de José Galve que dice que bueno muchas gracias José que está en un sitio con mucho ruido que no puede abrir el micro para participar cualquier cosa que sea ponla en el chat y estaremos atentos vale y que dice que nada que lo ve todo súper interesante y que enhorabuena por la presentación joder muchas gracias me vas a sonrojar vale hay una mano levantada sí ahora voy con Dani ahora voy con Dani y luego también me comenta Michelle y Nicole que somos de Brasil y que dice que no hablan español dice hemos podido entender más o menos toda la presentación que les resuena y que les parece un asunto bastante importante gracias por compartir muchas gracias Nicole y Michelle it's a pleasure to share it with you and I will think about to make this presentation in in English I don't know ok I will think and thanks for for me here y Dani tenía una mano que querías comentar nada simplemente a traerte presente los comentarios que están en el chat porque Xavi también ha dicho alguna cosa de la agenda y demás que parecía interesante ver qué decía de eso nada más pero ya lo estás haciendo así que ah vale vale pues pues sigo con eso luego Xavi ha compartido también el enlace que le echaré un vistazo del libro este investigaré un poquito que es una alternativa a los objetivos de desarrollo de la agenda y luego también has compartido un documental llamado Ouroboros la espiral de la pobreza le echaré un ojo también dice las personas pobres se sienten mal con las ayudas pues perpetúan la dependencia efectivamente esa es una de las cosas que o sea quiero decir yo tengo gente en unas condiciones injustas y lo que hago es que les mantengo esas condiciones injustas a base de darles una serie de beneficios en perjuicio de otros que no reciben esos beneficios y luego también has comentado Xavi dice a mí lo que me tiró atrás con los ODS a gran nivel era el ODS 8 que es el promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos me suena a ciencia ficción si hay uno hay uno en concreto que tiene que ver con ese ODS no sé si lo tengo por aquí porque yo me he quedado con las las los mejores subobjetivos vale que es el has dicho que es el 8 no si aquí está este es en concreto del 8 vale este es del del ODS 8 os voy a compartir uno del un pequeño de estos subobjetivos vale que dice el de servicios bancarios vale que es el 8.10 dice fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios financieros y de seguros para todos y si y si yo quiero seguir moviéndome sin banco y si yo no tengo acceso a internet para poder moverme con banco y si yo quiero manejarme en efectivo y si yo quiero utilizar el trueque y si yo quiero utilizar bitcoin por ejemplo que está fuera de los servicios bancarios es un poco como o sea por qué o sea por qué por qué por qué por qué quieres asegurar que todos puedan acceder a bancos o sea quiero decir hay gente que se mueve perfectamente con trueque este este o sea me pareció me pareció espectacular me pareció espectacular a ver Sergio querías comentar algo adelante sí Rafael gracias bueno pues en el fondo me parece que este tema que pone sobre la mesa pues es un poco deprimente pero gracias por ponerlo sobre la mesa es necesario tiene uno que pensar en esto por ejemplo esto de los objetivos de desarrollo sostenible antes hace varios años hubo también de parte de la ONU los objetivos del milenio cuando los comparas a los dos dices bueno los objetivos del milenio todavía pasaban era una buena intención pero estos objetivos de desarrollo sostenible son una verdadera burla este esto es algo así como como de risa y claro todavía hay gente que dice ay que lindo sí y yo como puedo ayudar este realmente es una manipulación cada vez más burda más fuerte pero bueno ahí sigue la gente dándole digamos por su lado a todo esto entre pueden poner cosas verdaderamente ridículas y va a ver quién coincida y esté de acuerdo en realidad este mundo nuestro está peor de lo que podamos suponer y estará peor cada vez y si es esta una postura pesimista negativista pues sí es la postura de Sergio Castillo y así la comparte y creo que llega el momento de que ya es ocioso preguntarse el por qué ya no es relevante eso oye pero por qué pasa eso en este planeta porque sí y punto es ocioso preguntar o querer entender más es mucho más interesante el para qué a mí en lo personal y aquí públicamente lo digo desde el corazón y de veras con amor no se trata ya de mejorar este mundo se trata de dejarlo morir ya eso es lo que siento y esa es mi conclusión de todo lo que escucho y gracias Rafael por ponerlo sobre la mesa y hacernos reflexionar muchas gracias a ti por compartir a ver si efectivamente es que los objetivos de desarrollo del milenio los objetivos del milenio es el antecesor directo de la agenda 2030 y estos objetivos están basados en otra serie de documentos en otra serie de intentos y en otra serie de informes de la ONU por intentar establecer este tipo de historias y respecto a lo que comentas como un poco volviendo al principio volviendo a la a la primera diapositiva evidentemente estamos en una crisis porque al menos desde mi punto de vista ¿vale? porque 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 es que toca toca romper toca separar estoy de acuerdo contigo o sea quiero decir desde hace desde hace mucho tiempo por herencia se han ido estableciendo desde mi punto de vista una serie de sistemas injustos porque si creo que lo he comentado en algunos posts de mi cuenta censurada de linkedin que creo que los he repetido en varios comentarios y tal que que si comparamos la la edad media ¿vale? con el feudalismo y lo vemos ahora nuestros señores feudales son las empresas y grandes corporaciones y prácticamente o sea hemos cambiado o sea hemos cogido el cuadernillo de colores con con el sistema aristocrático que estaba en aquella época con los señores feudales le hemos borrado todos los colores que tenía hemos cogido lo que hemos montado ahora que que es una herencia que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo ¿vale? también desplazando la ventana de Orberton cambiando la forma de expresarse o sea aplicando exactamente lo mismo que se ha contado en la charla y hemos degenerado en este tipo de feudalismo empresarial que son que son grandes empresas las que le dictan a los gobiernos lo que tienen que hacer o sea quiero decir eh farmacéuticas eh grandes empresas de alimentos firman contratos con gobiernos que son declarados secretos oye si 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 está todo bien joder que problema hay en mostrarlo que es lo que digo yo ¿no? o sea vamos a ver yo no tengo ningún problema o sea atención con lo que voy a decir yo no tengo ningún problema con que se reúna la gente por ejemplo del club Bilderberg o del club de Roma ok pero ¿por qué es secreto? o sea que es decir si yo quiero o sea ¿dónde está la página? ¿dónde está la aplicación? para que yo diga oye yo quiero ir ¿dónde os vais a reunir? yo quiero ir yo quiero participar yo quiero enterarme de qué decís solo se puede ir por invitación y se establece un cordón policial alrededor y no puedes ir a ver entiendo que por razones de seguridad se tenga que estudiar al individuo y que te digan oye mira pues rellena este rellena este este formulario y y te va pues va a ir un un agente de policía vamos a investigar tus cuentas bancarias vamos a no sé qué vamos a establecer una serie de condiciones para que puedas venir y que y que no vengas aquí con una bomba y nos revientes a todos ¿no? por ejemplo por razones de seguridad ¿vale? lo entiendo pero es que pero es que no existe esa posibilidad porque es completamente cerrado y claro o sea quiero decir si 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 voy yo me lo pago con mi dinero pero es que si va el presidente del gobierno de un país lo pagan todos los ciudadanos de ese país y si va y si va el líder de un partido político lo pagan todos los miembros de ese partido político todos los que pagan la cuota de ese partido político y no se enteran de qué sucede ahí a mí personalmente eso o sea como mínimo me escama ¿no? pregunta Daniela ¿y qué hacemos con todo esto? y contesta contesta Sergio Casillo dejarlo ser digo yo digo dice Xavi hay una persona cercana a mí que cuando me pongo en modo pesimista se opone y me hace dudar pues a ver yo creo yo creo que que lo que toca es lo que ha comentado Sergio o sea quiero decir aceptar que el chicle ya no se estira más que nuestro sistema injusto está mostrando ahora mismo y va a seguir mostrando cada vez más su peor cara y que y que como 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 dice Dragon Dreaming vamos a confiar ¿no? y vamos a dejarlo que evolucione ¿no? vamos a dejar de tratar de controlar las cosas y vamos a permitirle a que cada uno se exprese y que cada uno sea responsable de sí mismo yo creo que eso es lo que hay que hacer y y a ver va a picar claro claro es que es que toca bailar dragones que es una de las cosas que hace Dragon Dreaming o sea quiero decir hace tiempo hace bastante tiempo vi un un ejemplo de de un rabino que decía que ¿por qué? ¿por qué la langosta cambia cambia de caparazón? ¿vale? pues es muy sencillo porque se le inflama el cuerpo y le molesta tanto 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 que rompe su caparazón y genera el nuevo si tú a la langosta le das un anestésico para que le deje de doler y un antiinflamatorio para que se le deje de inflamar la langosta no crecería nunca porque es chiquitita se quedaría chiquitita porque no va cambiando ese caparazón exterior pues yo creo que que lo que toca es eso es dejar de tomar antiinflamatorio y anti anestésico bancarnos como como se dice ¿no? el lidiar el afrontar el aceptar esa inflamación ese dolor y y ver a dónde nos lleva sin paliativo básicamente para mí comenta comenta por aquí a ver dice Xavi me trae una nueva perspectiva ¿es la actualización del universo a mejor? yo creo que sí yo creo que es que o sea directamente toca un salto evolutivo y o sea el que esté aquí va a evolucionar por H o por B desde mi punto de vista y cómo te metas esa evolución tú verás entre pan y pan cómo te la come básicamente y además es como un ejemplo que pongo yo como de o sea es como gritarle al sol para que no amanezca o sea te quedas afónico y amanece para mí ese es el tipo de cambio que se está dando podrá darse más rápido podrá darse más lento dependiendo de si o sea quiere decir nos enteraremos de forma más rápida o más lenta de qué está pasando en función de si nos bloquean la visión del sol o no o tal pero el sol va a salir o sea esto no se para dice Vicky enfocar la energía en la transformación interna efectivamente para mí esa es la historia o sea es decir mientras todo sucede a mi alrededor el mantener la calma en la medida de decir a ver lo único que me puedo cambiar es a mí mismo o sea esto va a pasar pues me cambio veo que hay veo que tengo que modificarme y Daniela dice yo quería que sea que sí todos confían en que sea el universo actualizándose a mejor ¿sabes? y luego dice dice José dice para que llegue lo nuevo hay que dejar el hueco y que se marche lo antiguo primero lo difícil será conseguir una transición armoniosa yo creo que a ver tengo una buena y una mala noticia ¿vale? yo creo que yo creo que que como todo es una creencia ¿vale? puede ser correcta o puede ser incorrecta ¿vale? yo creo que la transición se va a dar yo creo que que la la tendencia y los intentos por por una serie de personas y una serie de grupos esa que sea lo más armoniosa posible y por otra serie de personas y de grupos es a tratar de bloquearla y a poner el máximo número de zancadillas ¿no? estos son los que están gritando en el sol para que no amanezca y nos están tapando el sol de la vista y y también creo que 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 eso va a provocar que nos vamos a tener que bailar unos cuantos dragones o sea quiere decir va a haber incomodidad en este cambio el cambio se va a producir o sí y yo creo que que va a haber incomodidad y como y como digo esa incomodidad nos muestra nuestros límites y como he dicho en la presentación los límites de hoy son las oportunidades de mañana ¿no? entonces mirándonos esas incomodidades vamos a mejorar como persona para que como he dicho en la presentación la crisis lo que se está rompiendo al analizarlo al analizar que se está separando que se está cayendo que se está rompiendo nos convertimos en mejores personas y podemos construir un mundo mejor un mundo más justo un mundo más responsable un mundo más equitativo un mundo más honesto un mundo más impecable yo personalmente creo que eso es lo que aporta Dragon Dreaming precisamente y yo creo que es ahí hacia donde va el cambio evidentemente pues las incomodidades hay que mirárselas ¿alguna cosa más que queráis decir? vale bueno pues os propongo si os parece bien para terminar con una celebración en los últimos minutillos que os lleváis que opináis que si os habéis dado cuenta de alguna cosa si ha cambiado vuestra perspectiva así que venga adelante dejo de hablar y os toca gracias Rafael mira yo me llevo mucha reflexión realmente me parece muy sano tocar estos temas y pues poder definir la postura de cada quien al respecto y como te decía es no vale la pena preguntarse el por qué las cosas son como son sino para qué pero desgraciadamente cuando te preguntas el para qué pues las cosas se ponen peor o sea ya rayamos en cuestiones muy tristes como por ejemplo escuchaba yo recientemente alguien que decía mira para que valga la pena y se sienta realmente tendrían que desaparecer de este mundo no menos de 500 millones de personas ¿qué es eso? o sea raya en la crueldad raya en algo muy fuerte entonces pues ahí está ¿qué se busca con todo esto? así que gracias me voy a gusto por las reflexiones en este tema gracias a todos genial gracias bueno has abierto un melón muy grande y eso me recuerda que si si queréis puedo dar una charla ya fuera del confestival dejar vuestros correos electrónicos en el chat y lo recogeré para avisaros cuando cuando la tenga preparada porque hay muchas cosas que se han quedado por contar efectivamente entre ellas lo que acabas que es el tema de la eugenesia que tiene tiene tela tiene tela dice Xavi yo me llevo que hasta ahora no veía una articulación de Dragon Dreaming como propuesta alternativa al paradigma actual gracias Rafa a los participantes al ConFestival y a Dragon Dreaming ole gracias gracias Xavi ¿alguien más quiere comentar algo? sí yo quisiera comentar bueno aquí estoy un poquito hola hola yo quisiera comentar que a pesar de que estaba tarde la charla pero siento que cada vez más las personas que están tratando de mejorar internamente o haciendo un esfuerzo en ese sentido ven los resultados ven los resultados en su vida personal y creo que eso crea una esperanza también de que puede ser a nivel colectivo si se van sumando esas transformaciones entonces creo que cada persona que está mirando eso y está disfrutando de esas cosechas pequeñitas en su vida personal son una semilla de esperanza en el sentido de la verdadera transformación a nivel general que se irá dando cuando tenga que darse y alcanzará su nivel cuando llegue entonces eso me lleva también esa confianza de que el cambio ya se está dando ya se está gestando a niveles pequeñitos sumándose como fractales para las grandes transformaciones que se darán en el momento que corresponde gracias muchas gracias Vicky si efectivamente te conviertes en ejemplo vivo y como como digo yo solo solo mejores personas pueden construir un mundo mejor si seguimos siendo la misma gente que comete los mismos errores y pretendemos construir un mundo mejor pues vamos a construir voy a ser muy bruto la misma mierda que tenemos ahora básicamente comenta comenta Juliana Tempoe obrigada obrigada Juliana por por venir y comenta José Galvez dice excelente en todos los aspectos gracias por todo un aprendizaje muy útil y muy entrañable sobre todo muy humano muchas gracias muchas gracias José ¿alguien quiere comentar algo más? no vale pues voy a voy a compartir un segundo la pantalla un momento para para a ver si soy capaz a ver espérate esto voy a quedar le F5 vale y ahora compartir pantalla para para el final que sería el 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 la despedida bueno pues pues si queréis como yo formo parte de Volver a la Esencia que es un proyecto de 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 tremendamente ambicioso de ayudar bueno realmente no ayudar sino de acompañar a las personas a ser mejores mejores a evolucionar ese camino a volver a la esencia y pues si queréis hacer captura o apuntar vale de los los canales de difusión de Volver a la Esencia hay que el canal de Telegram el el canal de YouTube que simplemente pues buscáis Volver a la Esencia lo tenéis en Instagram Volver a la Esencia punto es y luego la web por si por si queréis mirar faltan algunas cosas todavía por actualizar estamos trabajando en ello que es volver a la esencia punto es y y luego también pues mi canal de Telegram vale donde donde comento todo este tipo de cosas vale y no no me callo no me corto un pelo me podéis buscar en YouTube donde hablo principalmente de alquimia y y explico pues los los mecanismos de cambio y cómo funciona el ser humano y cómo funciona el mundo ponéis Rafael Abrez de Jaime y aparecerá mi careto en mi canal y en Instagram pues que de vez en cuando pues pongo algún post y pongo alguna cosa que puede resultar interesante por si me queréis buscar y sobre todo ahí también tengo información de charlas y luego en el en el canal de Telegram comparto todo lo que comparto en otras redes sociales y también comparto post y comparto artículos comparto reflexiones o sea que para mi principal vale y nada pues si queréis pues captura o copiar o tal lo veis todos lo tenéis si vuelvo para atrás comentarios voy a hacer una cosa voy a volver para atrás voy a contar uno scubidu-bidu dos scubidu-bidu vale uno scubidu-bidu dos scubidu-bidu tres scubidu-bidu cuatro scubidu-bidu cinco scubidu-bidu vuelvo para adelante uno scubidu-bidu dos scubidu-bidu tres scubidu-bidu cuatro scubidu-bidu cinco scubidu-bidu y ya está y ahora ya bueno pues si no lo tenéis tiempo habéis tenido vale y tal genial genial vicky por tu dirección de correo y si queréis podemos podemos seguir hablando de todo esto pasarme las las direcciones de correo por el chat si no las tengo y os informaremos de próximas charlas que vayamos a hacer sobre sobre este tema porque queda mucho vale soltado mucha historia en muy poquito tiempo vale y sobre todo he ido muy rápido porque quería dejar tiempo para escuchar a la gente y si estáis todos de acuerdo vamos a hacer una foto de los asistentes una captura en plan en plan celebración el que quiera apagar la cámara que la pague el que quiere encenderla este es el momento para salir en la foto todos guapos arreglándose a ver voy a cortar la grabación aquí vale y ahora se va la foto vale genial voy a hacer una foto por aquí estudian y una foto por allá